donde la policía también está tras la pista del conductor o conductora de una camioneta que atropelló a un ciclista. El incidente ocurrió el 19 de agosto en la cuadra 6000 de la calle Cuarta, alrededor de las 8 y media de la noche. El ciclista de 40 años fue impactado por una camioneta Dodge Pickup o Durango modelo 2005 o 2007. Si usted tiene información, comuníquese al 970-351-5367.